Hay un libro, magnífico por cierto, que se titula El fin del poder de Moisés Naim. En él dice que lo primero que siente uno cuando llega a ser ministro de su país es que no tiene ni la mitad del poder que la gente de fuera cree que uno tiene. Bueno, pues aquí en España Pedro Sánchez está demostrando que esa frase no siempre es cierta. Daros cuenta de que Pedro Sánchez es seguramente el presidente del gobierno de España de todos los que hemos tenido en democracia con menor respaldo popular. Llegó a la Moncloa con apenas el 20% del censo electoral. Sin embargo, también al mismo tiempo está teniendo unos poderes que los demás presidentes ni siquiera imaginaron. E incluso presume de ello. Hay una frase que a mí me dolió especialmente. Escuchar al presidente de mi gobierno decir al comienzo de la crisis que no tenía un plan B. Y es verdad que eso creo que define por desgracia la actuación del gobierno en la gestión de la crisis. No tenían un plan B cuando pensaban que en España no iba a haber contagios y por eso estamos como estamos. Pero daros cuenta también de lo siguiente. Hace 15 días, precisamente en el Congreso, todos los grupos, incluso quienes le respaldaron, le dijeron presidente, prepare un plan B. 15 días después, ¿qué ha pasado? El presidente del gobierno no ha movido un solo dedo, no ha removido un solo papel buscando ese plan B que existe en nuestro ordenamiento jurídico y en cambio ha sacado adelante esa prórroga del estado de alarma. Y lo ha hecho además en un pleno del Congreso en el que todos decían que estaban hablando de nuestra salud. ¿Y qué estaba ocurriendo en cambio? Ya os digo, el presidente del gobierno poco más o menos sosteniendo aquello de vosotros decir lo que os dé la gana, que yo haré lo que me parezca. La otra parte del gobierno con 30.000 muertos diciendo que menos mal que estaban ellos, que hace falta tener el rostro de hormigón armado. Y de la oposición, pues tampoco hay nada mucho mejor. Unos diciendo yo me voy de aquí porque no estoy de acuerdo ni con los míos. Los otros diciendo esto es una cuestión puramente criminal y soluciones más bien pocas. Mirad, yo no soy nadie para dar consejos, pero sí comparto con vosotros lo que he pensado mientras veía ese espectáculo en el Congreso. Si son estos los que tienen que cuidar por tu salud, mejor que lo haga uno mismo. Gracias por ver el video.